¡Suscríbete al canal! ...de la crisis político-institucional que se vive en ese país, la economía no va muy bien. Daniel. Bueno, no va muy bien quiere decir, Gustavo, que la economía va en retroceso o en recesión. Para el año 2018 Nicaragua registra un menos 4%, más menos 3,8%, así lo ha establecido el Fondo Monetario Internacional. Incluso habla que para el 2019 el mismo fondo dice que va a retroceder un menos 1%, pero hay una fundación que se llama la Fundación Nicaragüense de Desarrollo, la Funidez, que habla sobre todavía un retroceso mucho más afincado, que es de menos 7% hasta menos 10% de la economía nicaragüense. ¿Y qué representa eso? Y eso obviamente es un retroceso muy grande. Y muy grande porque también tiene que ver con lo que está sucediendo con Nicaragua. Hoy hemos visto que la empresa Moody's, que es una de las calificadoras de riesgo, se une a Standard & Poor's y Fitch Trading, que también son otras dos calificadoras de riesgo, para colocar a Nicaragua como un país con perspectiva negativa. Y eso obviamente hace que repercuta en el tema de la oxigenación para las finanzas públicas de Nicaragua. Teniendo una perspectiva negativa, Nicaragua ya no va a poder contar con financiamiento externo tan rápido como antes o de una forma tan barata, porque si no va a tener que ir a colocar va a ser mucho más complicado. Y sacar mala nota, Daniel, le podría también costar la llegada de inversiones. Bueno, exactamente. También es un mensaje que es mucho más complicado para Nicaragua. En este caso tenemos que sumarle el ingrediente de ese NICT Act. Eso es lo que está llevando a cabo el gobierno de Donald Trump, que es para ir buscando bloqueos, digámoslo así, para que no reciba financiamiento incluso de los entes multilaterales, como puede ser Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Eso haría, por supuesto, que las finanzas públicas de Nicaragua sean mucho más complicadas, se estrujen mucho más. Y claro, eso tiene una repercusión interna en el país, porque la tasa de interés estaría siendo mucho más golpeada, en este caso, porque no estaría entrando el dinero de los entes o multilaterales. Por el otro lado, la inversión extranjera directa que viene en retroceso. De hecho, en el año 2018 se calcula un menos 26%, un retroceso importante en la inversión extranjera directa. Y lo que más me duele a mí, Gustavo, es que en el 2018 Nicaragua, detrás de Panamá, era el que se le apostaba muchísimo más de crecimiento. Y eso te va a preguntar, ¿cómo una crisis política puede devastar así la economía? Bueno, lamentablemente, la terquedad de algunos gobernantes, y en este caso tenemos que hablar de Daniel Ortega, que es el presidente de Nicaragua, hizo prácticamente un divorcio con la economía de Nicaragua, con el aparato productivo, con el sector industrial, y que lamentablemente esta factura es muy, muy, muy cara. Y es muy cara, porque yo no lo hablo tanto en dinero, sino lo hablo por los 400.000 personas, los 400.000 empleos que se perdieron el año pasado. Estamos hablando de empleos directos, de hecho indirectos se calcula más de 800.000. Y, por supuesto, la contracción hace que el impacto social se deteriore aún más. Estamos hablando de uno de los países más pobres de Latinoamérica, y que, bueno, que esto acarrea todavía consecuencias mucho peor, ¿no? Daniel, se está hablando de la posibilidad de que los empresarios impulsen de nuevo un diálogo con el gobierno, con la oposición, que se llegue a una salida a la crisis. ¿Es recomendable en estos momentos para la economía del país llegar a una solución? Bueno, la solución siempre es viable todos los días del año. O sea, aquí, para poder entrar con la senda ganadora, digamoslo así, tiene que haber un diálogo, pero no solamente el dicho, sino el hecho, para que no haya tantos trechos, como dice el refrán. Lo importante, Gustavo, es todo lo que se está aplicando y cómo lo van a aplicar. Porque recordemos que en Nicaragua va a estar prácticamente iniciando una reforma fiscal, no solamente en la parte de tributos, sino que el 70% de los productos de la canasta básica van a tener hasta prácticamente un incremento del 50% de los precios. Incluso también la mano de obra directa puede tener un incremento del 15%. Esto va a ser mucho más complicado sumado al impuesto al consumo que se va a estar teniendo en esta reforma fiscal. También vamos a tener unos indicadores, unos impuestos en la parte de exportaciones, que va a ser menos competitiva a Nicaragua. Sin dejar al lado también cómo están incrementándose. Yo sé que son un par de puntos porcentuales, pero le puede pegar a los empresarios el tema del aporte al Instituto Nicaragüense Seguro Social. Entonces, todo esto complica aún mucho más la reactivación económica que se necesita para Nicaragua. Vuelvo a repetir, para el 2018 la ficha estaba puesta en Nicaragua detrás de Panamá y que hoy en día está prácticamente apuntando un retroceso, como había comentado al principio, de casi un menos 7, un menos 10. Entonces, ¿qué hay que hacer un diálogo? Por supuesto que hay que hacer un diálogo, pero hay que hacer el hecho. O sea, tiene que ser una reactivación que empiece prácticamente ayer. Fíjese, y las relaciones de Nicaragua en estos momentos con los países también vecinos de la región y la unión aduanera. Bueno, recordemos que Nicaragua está en el corazón de Centroamérica. Todo, digamos, flujo de tránsito, digamos, de comercio internacional tiene que pasar por Nicaragua. Vimos que el año pasado le pasó una factura prácticamente de 1.200 a 1.500 millones de dólares a la región de Centroamérica. Exportaciones o, digamos, tránsito que va de Costa Rica y Panamá hacia el Triángulo Norte. Por supuesto, los que vienen de regreso lo hacen mucho más complicado. Eso no quiere decir que no se dinamizó algún tipo de canal paralelo, como, digamos, el tránsito marítimo que, obviamente, llegaba El Salvador a Honduras. Pero, de todas maneras, no es el bien que uno quisiera tener. Al contrario, si uno quisiera tener un buen tránsito, Nicaragua se quiere sumar en algún momento a esa unión aduanera que tiene Honduras y Guatemala, el cual El Salvador prácticamente... Nayib Bukele, el recién presidente salvadoreño, ya dijo que quiere entrar en esa integración y que, lamentablemente, Nicaragua, con todo lo que está sucediendo, no va a poder entrar. O sea, no va a poder entrar porque lo veo muy complicado hacerlo a muy corto plazo. Eso le resta competitividad a la región de Centroamérica y, por ende, es un efecto dominó en todo lo que tenga que ver con los indicadores sociales y económicos, más que todo en Nicaragua. Porque, al final, son seis millones y pico de nicaragüenses que viven dentro de su país y que, por supuesto, son los que se ven golpeados a la hora de tener mayor poder adquisitivo o poder estar con algún empleo formal. Que ese es el gran problema que está sucediendo hoy en Nicaragua. ¿Qué pasa con las remesas? Por ejemplo, las remesas que van desde los Estados Unidos o Costa Rica hacia Nicaragua, ¿se pueden ver también afectadas por eso? Lo que pasa es que las remesas tienen que ver más con el país de origen de la remesa que con el país de destino, que en este caso es Nicaragua. Si bien es cierto, una gran cantidad de nicaragüenses viven en Costa Rica, algunos viven en Honduras y El Salvador, digamos Costa Rica como país más... que tiene más gente, digamos, hemos concurrido. Pero siguen habiendo, digamos, una importancia en las remesas para el Producto Interno Bruto de Nicaragua. Pero no es del orden de lo que puede ser la parte agrícola, la parte comercial, que viene desarrollando prácticamente retrocesos entre menos 15 y menos 35. Este último es la contracción del comercio en Nicaragua para el 2018. Daniel, ¿el futuro próximo de Nicaragua con las condiciones en que se encuentra? Bueno, lo que tiene que hacer, por supuesto, Daniel Ortega, es poder sentarse a dialogar, poder sentarse a reactivar la economía de Nicaragua que se necesita y, por supuesto, darle rienda suelta a aquellos socios, ¿no? Porque ese es el sector industrial, una sociedad que sin ellos no va a poder haber tributos y sin los tributos no va a poder tener, digamos, ese presupuesto para poder llevar adelante obras sociales, etcétera, etcétera, que se necesita en Nicaragua. Si no se llega a un acuerdo, lamentablemente, esos indicadores de menos 7, menos 10 podrían ser los que vamos a estar analizando a final del año, que espero que no, espero que sean positivos. Y también el tema del acceso a financiamiento externo, que sea de una manera mucho más tranquila y no ahogada en esto, como se ve en estos momentos. Así es, muchas gracias, Daniel. Con muchísimo gusto. Vamos a estar bien pendientes también de la situación en Nicaragua y, bueno, la proximidad de este diálogo para que mejore la economía. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, hoy con nosotros en nuestra sección de Economía. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!